qué tal gente como estáis buenos días buenas tardes y buenas noches como siempre digo bienvenido de nuevo mi canal bienvenidos de nuevo a un vídeo más hoy estamos al lunes día 11 11 de marzo del 2024 ya ha pasado enero y febrero ya estamos ya la que eran ya pocos meses buenos pocos meses yo tengo un calendario y estoy ahí tachando los días que quieran pues para vacaciones porque realmente ahora aún después de después de año nuevo pues aún estos dos meses pues aunque han sido bastante malos o bueno pues vamos aguantando no pero luego ya cuando viene la calor ya que ya se te hacen los días interminables y como que igual por cierto yo me llamo jose alberto alberto larkins llámame como quieras pero llámame y bueno pues nada es os invito a que os paséis a ver mi último vídeo no el de aquí dato de llaman o el otro que representa que como el viernes se ve que bueno ya muchos de vosotros ya sabes que yo tengo un repartidor no es normal no el de toda la vida y será que si éste está de vacaciones pues viene otro y este otro pues viene a la hora que le sale de esto no podría decir una vulgaría sí pero me lo voy a ahorrar porque yo no soy así no decía que le salga de ahí abajo bueno entonces pues se ve que como el reparto del viernes me lo trajeron muy tarde pues el sábado hice el vídeo que corresponde al viernes de acuerdo si no entiendes nada te invito a que veas el vídeo del sábado y lo entenderás prácticamente todo y bueno y hoy pues nada hoy estamos al lunes empezamos otra vez la semana con fuerza con energía con con ímpetu realmente bueno pues yo ya me estoy tomando pues esa una no no una medicación sino el farmatón compre con unas pastillas que bueno pues me lo vuelvo a tomar porque vuelvo a estar un poco de decaimiento decaimiento de cansancio lo que no puede ser es que yo haya montado ya todo esto todo el kiosco ya esté como que ya que se acabe ya el día no porque ya estoy reventado entonces bueno necesito un pequeño suplementos claro también tengo 49 años no es lo mismo con con 20 años que había gente que al igual se va de fiesta y a los 20 años se echa una media horita durmiendo se levanta y se pega al pecho y se venga ya estoy me voy al gimnasio entonces pues como que necesito un poco ya de descanso no descanso y bueno pues el fin de semana pues ya ya digo que estos dos días pues son como que pasan volando pasan volando en el sentido de que el sábado como tengo que venir a trabajar pues como que no lo cuento entre comillas y el domingo pues como que tengo la suerte de estar casado con una maravillosa persona que se ofreció en su momento a venir a abrir el domingo con su con su papá y bueno pues es mi mujer mi mujer pues viene el domingo y yo descanso es el único día lo que pasa que estos días he estado como que no he descansado del todo bien me he levantado esto estaba nervioso tenía calor tenía frío bueno no sé con alguna sensación un poco rara luego claro con el frio con las lluvias y todo pues han sido unos días bastante malos así que bueno estoy un poco decaído de caído en el sentido mental no físico que el físico pues más o menos pues un achaque de la edad no no me enrollo más perdonad el rollo pero bueno si os gusta el vídeo os aconsejo que me dejáis aquí abajo un buen like cualquier comentario será bien recibido y por favor mirar el vídeo del sábado para que lo que no lo habéis visto vamos a empezar con las revistas que me han traído hoy que normalmente siempre estaréis esperando pues mirar va a salir siempre con el pronto el más y más y más y el telenovela pues no hoy voy a empezar de manera diferente y voy a empezar de manera diferente porque no quiero que sea monótono de acuerdo esto es todo lo que me han traído hoy que no es que sea mucho no es que sea mucho pero bueno algo es algo que dijo un calvo que estuvo ahí tocando la cabeza porque le rascaba le rascaba y hizo así hoy si tengo un pelo pues dijo algo es algo dijo a un pelito dijo algo es algo bueno pues esto es lo mismo no es que me haya entrado mucha revista pero bueno es lo que hay bueno vamos a empezar con la rita esta es muy interesante edición coleccionista especial albert eilstein mi tocayo que decía desde el desafío a la realidad es una revista que vale 999 y yo creo que ya me la habían traído anteriormente porque me suena me suena lo que pasa que esta gente un día os tengo que enseñar absolutamente todas las revistas de éstas de edición coleccionista que tengo porque es una burrada y yo las estoy manteniendo porque porque siempre hay el típico que viene me dice tienes de muy interesante y dicen coleccionista no estaría al comprado pues para tener otras pues tengo un montón de dinero aquí un poco estancado y no lo devuelvo simplemente porque mi mujer me dice que en la variedad está el gusto no hay gente que al igual que al igual es una rita difícil de vender si te lo compro que también vale 999 también se lo compro pero claro si solamente tienes una puede ser un poco difícil de vendernos y ya el cliente que ha venido a comprarla ya la compra en otro sitio pues no te la va a volver a comprar a ti entonces si tienes más variedad pues esto que te llevas no bueno pues aquí tenemos la revista muy interesante de este coleccionista insisto que yo creo que ya me la habían traído porque me acuerdo de de la jeta esta y bueno pues es un especial de albert eilstein es una revista de 190 páginas y bueno pues ya si os interesa si tenéis que hacer algún trabajo objeto a saber pues porque evidentemente no todos de la venena esteban tenemos que vivir desde la borrego esta que se ha ido a supervivientes lo que yo esté esta serie de supervivientes es una cosa que no lo pueden entender que lo llevan ahí a tomar por sapo y luego van haciendo primicias y primicias y primicias que si en el ola que si está el carmen borrego pues la carmen borrego esta que decía que tenía miedo a venir a ir a supervivientes o sea bueno pues no vayas pero no hay que hacer exclusiva para el dinero entonces luego claro la gente está ahí tres días hay que tengo mucha hambre hay que pasar esto aquí no me llevo bien con esta gente que no me llevo bien con el otro pues carajo pues pues no vayas y tan más te llevas con todo el mundo pues oye no vayas y los miran desde la tele como hace mucho no entonces amor pues no sé no sabes que venía esto porque se va a ir un poco la pieza pero bueno ahí tenéis la así bueno que siento que no todos de todo de la vela en el tema tenemos que vivir también si queréis comprar la lista está pues que sepáis que vale 9 con 99 luego han salido dos listas nuevas una lista pues para evidentemente pues para adultos para la gente cotidiana yo haya salió otra muy sorpresiva porque es una especie de alegría que me he llevado yo cuando he cogido el reparto mira la voy a sacar bueno pues ya os lo dejaré si lo queréis saber entonces estáis aquí un ratito más con el cafetito pero yo sé que muchos de vosotros estáis ahí con el café con las maralenas pero por cierto yo yo siempre suco la maralena en el café es una manía que tengo yo si tengo que tomarme algo de comer normalmente me tomo un café con leche solo pero si tengo que buscar algo tiene que ser una maralena en el café y si no pues no no me tomo nada pues tengo estas palmeras no 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 o es maralena o no entonces bueno pues yo soy así no y luego después de esto que hoy ha salido una nueva revista una nueva revista que viene de labores del hogar y ya sabe que el labores del hogar pues habla después de tejido del ganchillo de todo lo que quieras yo ya salió esta nueva que se titula labores del hogar creativa creativa ya me la habían anunciado ya me habían pasado una misiva una una como un como un follito anunciando que iba a salir esta nueva revista yo dije bueno pues no hace falta que me la traigas porque tampoco es que sea un pero bueno ellos te lo envían y no te envían una como es la nueva como es una revista nueva y vale cuatro eurito pues que menos que enviarle al larguin 25 revistas de estas 25 dónde vas calamar dónde va el 25 revistas se te ha ido la pinza un poquito que qué pasa que yo estoy aquí todo mundo qué pasa oye revista creativa labores creativas de labores del hogar se te ha ido un poquito la cabeza de acuerdo se te ha ido un poquito la cabeza enviándome 25 se te ha ido totalmente la la pinza a la pinza a la cabeza la chota llámalo como quieras pero llamarlo no envíame dos o tres cuatro o cinco tres o siete pero pero que 25 pero que pues mira sabe lo que pasa que están de esas 25 que me has traído pues te voy a devolver 20 y me voy a quedar con 5 vale que luego me lo pueden pedir sí pero te ha pasado mucho te ha pasado un poquito de la raya sabe la que lo que dice no te pases de esta parte a cuatro pueblos pero que tú no te pasa a cuatro pueblos y es que tú has dado la vuelta al mundo y ha vuelto a llegar al mismo pueblo de siempre o sea que se ha ido totalmente la chota o bueno pues aquí tenéis además es una rita bastante finita y bueno pues la verdad dice borrados de flores 14 labores con dibujos a tamaño natural ahí tiene por no lo puedo abrir no sé cuántas páginas tiene pero me parece que sea muy 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 pequeñita y bueno tiene un precio de 4 euros o sea que bueno no sé si se venderá mucho que se venderá poco o si se venderá que estás otra no bueno pues ya la tienes a la venta que algo a la gente quizá mira me la voy a comprar como es el número uno pues me la voy a comprar que siempre hay alguien que dice no me interesa el tema pero como es el número uno me la compro pero bueno que esto ya yo os enseño lo que me lo que me han traído y luego cada uno es libre de hacer lo que le salga de ahí vale entonces aquí tener labores de lugar creativas esta otra revista que dice bueno pues me la enviar pero a mi amigo que si no me la enviarás tampoco pasará nada porque es tal y como me la traen la enseño la devuelvo porque realmente no es una renta que al igual es un poco el tema es un poco diferente que la gente ya no ya no algo así a lugar hay gente que está ahí que se respeta por la mañana voy a comprar el renting renting automoción no sé qué pero bueno que de qué va esta revista pues esta revista simplemente el de flotas coches de empresas y ventas especiales imagínate algún día saldrá alguien y ya voy a hacer una revista de las cáscaras de pipa por ejemplo no porque vamos a saber para qué se utilizan las cáscaras de pipa por ejemplo la formación y está hoy mira vamos a hacer una revista cita cara de pipa pero bueno que esto hay el renting automoción desde las tendencias del mercado obligan a buscar nuevas soluciones concesionarios nos hablan de concesionarios y bueno pues es esto es una revista que tiene un proyecto de 3 euritos que tú dices es que no les vale mucho sí pero que tampoco la gente la le llama la atención no pero bueno que tiene auto renting automoción tiene bastante páginas tiene unas 170 páginas ojo 170 páginas pues ya sabéis que bueno pues ha salido hoy la tenéis a la venta y bueno pues me imagino que hablarán de pues esto no de coches de empresas de ventas especiales etcétera etcétera es una red no no es la típica revista de coches y de moto no no es un poco de especial no bueno pues ahí ya tenéis a renting auto renting automoción y esta otra que bueno pues ha subido el precio ha subido el precio porque no me acuerdo que valía 4 con 50 y me han subido a 5 euros es un especial de 196 páginas ya lo dicen aquí arriba en la revista motociclismo no porque claro hay porque es una especial porque sale la guía del motor gp en 2024 para la gente que le gusta o ha empezado el gran premio de motociclismo este fin de semana bueno pues aquí sale en la revista motociclismo con la guía gratis guía moto gp en 2024 de acuerdo moto gp bueno también pueden haber hecho de formen de otras categorías pero bueno si quieren solamente de la fin de motociclismo bueno pues hay la tenéis entonces una revista que bueno pues evidentemente hay unas 190 páginas pues van a subir un poquito más de precio porque creo que valía por todo el 4 con 50 y la subida a 5 euros para los moteros es una revista que bueno pues no la podéis perder con la guía del moto gp y luego aparte hablan también de diferentes tipos de motos diferentes tipos de motos que están en el mercado que están en la venta en exclusiva yo que sé si te quieres comprar una moto también le puedes echar uno país comparativa de diferentes tipos de motos la amortiguación en el asiento etcétera no es una revista bastante completa pues ya la tienes a la venta en la de mes de marzo ojo es un mes de marzo y evidentemente pues claro pues como que estas ya son las listas del mes o sea que tú dices pues ya me han traído más o sea ya no me han traído más pero las del día que es la que hoy toca por antonomasia son el pronto ya si está aquí vale un eurito está nos hablan de roberto leal desde el motivo homenaje a su padre entre su mujer y su hija le han ayudado en la tenés aquí a la venta bueno este rectorial que presentaba operación triunfo hace unos años y bueno y por qué por qué homenaje a su padre abraza decir el pobre no lo sabemos si lo quiere saber que aconsejo que compres la revista esta me acuerdo la vista por un eurito que es un euro para ti no es nada no bueno aunque haya gente a la gente que me haya dejado de comprar revistas voy a decir en un momento por ejemplo la de vivir mejor que vale 180 había yo tengo yo tiene un cliente que compraba el pronto y vivir mejor porque vivir mejor valía un euro y luego como se entero que habían subido 80 céntimos pues como que y yo vino un día alberto el mejor y el pronto y le digo 280 como que 280 y 280 porque la subió yo tengo tengo otras tengo el más y más solamente se compraré pronto y me sigue comprando el pronto pero últimamente ya no está viniendo no sé si ha fallecido porque el hombre es muy mayor pero que sepa que veo que por 80 céntimos hay gente que te deja de comprar la revista 80 céntimos ahora que están en su derecho es que yo pues mira lo que el pietro no pero bueno luego también nos hablan aquí dice entrevista exclusiva del bigote a roset dice defiende a su amor con la joven 46 años menos que él hay unas altacunas como llaman aquí tenéis el bigote a roset enamorado de esta chica 46 años menor que él que tú dices y qué pasa que las de tu edad no son guapas que te tienes que meter en con una chica más joven a ver que el amor no tiene date pero yo creo que se te ha ido un poquito la castaña también o sea poquito pero un poquito sólo es 46 años menos es como si yo estuviera saliendo yo tengo 49 con una nena de tres años pero pero se te va muy pero es mucho se te ha ido mucho la castaña defiendo tu amor con la joven 46 años menor que él o sea tiene que tener cuántos años tiene que tener pues ella imagínate que ella tiene 20 y 20 años mental imaginado 20 años no porque él tiene que tener 60 y dar o 60 y largo lo bueno esto es como cuando lana obergón tuvo a la niña que todo mundo se puso en su contra cada uno es libre de hacer lo que quiera con su vida no porque de vida solamente tenemos una y hay que aprovechar al máximo pero bueno yo creo que hay gente hay chicas muy guapas de tu edad bigote porque como nos conocemos y eso digo que hay chicas muy guapas de tu edad como para meterte con una chica de 26 años que al igual al igual también está buscando solamente el dinerito es que esa es otra estoy enamorado que nos conocemos cascabal iba a decir cascabel pero me ha salido cascabal pero bueno luego nos habla también de tony moreno dice reportera de guerra a mujer emprendedora aunque tenga tony moreno y finalmente que el milton dice todo sobre su extraña reaparición sigue sigue la matraca con esta chica pero bueno pues sabéis que la operaron de urgentes hace semanas y bueno se ve que no acaba de arrancar del todo y bueno pues aquí tenéis la lista pronto que nos habla un poquito también de ella y aparte miráis el sumario como siempre digo pues hablarán un poquito después de la mala punta está de los dos pues nos habla de yolanda ramos los reyes el mundo a rocet toni moreno alba carrillo tamara folkor roberto de alta trata trata o sea un montón de gente no no de mí no hablan de mí no hablan sólo faltaría bueno si me pagan una exclusión así luego tanto como el pronto también salió la recta más y más también vale un eurito y nos habla de rosa benito un regreso muy polémico abanacha de críticas por su fichaje con media set tal renegar de su tapa en la cadena sabe lo que pasa que es una cadena te echa porque tienes que caer a la boqueta hola no porque esto que estaba hablando de la rosa benito que se ve que salió un poco escalada de tele 5 y se ve que dijo burradas sobre esta cadena yo siempre pienso que aquella empresa que te ha dado de comer no tienes que luego hablar mal de ella no porque luego quizás no te no te no te vaya a fichar o sea o sea bastante falta yo creo que estaba sin ahora tenía una un poco de falsa era bastante grande o sea te echan de la empresa le dices de todo menos bonito y luego hay una avalancha de crítica que no es normal que a ti te echan de una empresa no luego tú despotrigas contra esa empresa que es la peor que tal no sé qué cuánto que no me trató bien está tratada y luego vuelves a esa empresa clave tienes que tener mucha gente o está muy desesperada para volver a esa empresa no sé yo siempre digo que no hay que hablar mal de la mano que te da de comer porque luego pasa lo que pasa no luego la rita más y más también nos habla de tamara falco ensaya ensaya para ser mamá aquí la tenéis a la cámara nos habla también de la genoveva y finalmente aquí dice otra vez dice y guillermo dice se resisten a reinas y luego nos habla de kiko hernández y de salir del armario cuando quise evidentemente todo mundo pero yo creo que no tienes que salir de armario esto es una cosa natural normal o sea que te guste la mujer que te guste los hombres yo creo que es una cosa llegamos un momento que estamos en el siglo 21 o sea la gente ya ha desarrollado esa esa cabecita esas neuronas tampoco te tener que mirar mal porque te cojas de la mano de un chico o que te des un beso o una chica otra chica no sé quizás mis papás cuando eran mayores cuando vivían pues algo así que les llamaba la atención no pero que hoy en día es lo más normal del mundo no el amor es es así y bueno también podéis decir ah pues si el amor es así el bigote de roce puede salir con la chica de 20 si es verdad tienes razón pero que era un poco mal no o sea una relación con tanta distancia grande de edad no sé pero en decirme a en la caja de comentarios que es lo que pensáis si vosotros también seréis capaces de salir con una persona de 15 años más joven que vosotros no entonces bueno y luego finalmente salimos con la revista acabamos en la revista de telenovela que ya sabéis que es una revista que sale hoy que vale 1.95 y nos habla absolutamente de todos los romances todos las telenovelas que salen de hoy al viernes y los momentos más importantes de si fueran y todo se casa con este pues aquí hay un una especie de spoiler te lo comentan bueno pues más que nada hay gente que le gusta este tipo de revista no y luego evidentemente vamos a hablar de las revistas infantiles que me han traído cuatro no se me dice la revista belix que es una revista que tiene un precio de 5.99 y esto me imagino que tiene que ser unos dibujitos que salen por la tele pero no tengo ni idea y con la revista belix hay un especie de diario personal aquí así super plateado pero bonito y con un lapicero o un lápiz llamarlo como quieras pero llámalo y bueno pues más que nada que es eso que es un regalito para las nenas que escriben sus escrititos de nenas de princesitas luego aquí aparte aquí dentro también habrá pues las actividades ahora para recortar para pintar etcétera no las ritas normalmente siempre en su interior siempre llevan todo tipo de entretenimientos para matar ratos matar ratos pues para que pues mira pues oye que está haciendo la nena no es que le contra la revista belix está en su habitación de agua abres hace un poquito y está ahí pues leyendo con unas muñequitas y tomando el café bueno pues eso no los juegos que se pongan las nenas ahí tenéis la revista belix otra revista que salió hoy también es la revista el ego city y creo que esta revista no me haga foto no me haga foto no 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 me haga foto no me lo que no es lo que eso mañana que ya esté de buena mañana empieza a que se plante que un tío aquí de enfrente y hacen una foto pero 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 se traerá la pinta pero la gente se está llenando muchas pelotas de hecho la pelota se te está llenando la pelota que está bien que vayas de de turismo y le hagas y te haga gracia pero las cosas bien hechas sería pues vienes aquí perdona te importaría que te haga una foto es un poco raro porque son las 7 de la mañana y como que aquí se te clava aquí de esto y se te ponen aquí de hacer una foto no sé sabes un poco y para qué quiera la foto me toca mucho aquello que me puedes hacer una foto bien pero fíjeme el permiso primero y luego me dice que es inglés y tal total que es lo que dicen que todo el día va bien hasta que viene el típico gilipollas y te fastidia el día pues bueno pues tal y como viene se va o sea que yo ya ni me acuerdo de él me estábamos hablando de la revista legocity que está creo que ya me la habían traído anteriormente porque me acuerdo del dibujo tiene un precio de 4,50 normalmente porque porque sé que ya salió anteriormente porque ahora todas las revistas valen 5,99 y está vale 4,50 así que es lo mismo de siempre se ve que deben de tener un montón ahí en su almacén y dicen pues mira pues va vamos a volverla a editar entonces bueno pues aquí tenéis la legocity foto con 50 y aquí hay una monedita un monedito motorista pues para para montar un monedito para montar en compañía siempre de los adultos y bueno pues ya la tenéis otra vez a la venta es una legocity redistribución como otra redistribución que hay es la de las revistas legofrens es esta redistribución porque porque de momento actualmente una revista normalmente la legofrens ya sale a la venta que vale 6,99 pero que normalmente la gente a veces no la compra a veces la devuelve y se ve que ellas tienen tantas que dicen vamos a coger dos números antiguos vamos a hacer un pack y se lo encaramamos que lo enviamos y después de este ponemos pues el 99 por una parte dice es una buena oferta una buena oferta para conseguir dos revistas al precio de una sí pero luego también a ver la gente que ya no es que esta revista ya las tengo imaginaos hay clientes que ya la haya comprado siempre mira no es que esta revista era la setinio así que no hace falta que entonces bueno pues más que nada se parece que ha salido dos revistas de la legofrens que van en 6,99 y hay dos revistas como estas de aquí pueden ser cualquiera de estas dos y luego también salen con dos juguetes de lego los dos juguetes de lego son estos de aquí puede ser cualquiera de estos dos no se sabe porque esto es arbitrario pero bueno que es más que nada que lo que lo sepáis al igual que comprar este pack y compras otro la revista pueden ser iguales o diferentes no entonces bueno pues más que nada que lo sepáis aquí tenéis la revista legofrens en vuestro fiosco a partir de hoy ya bueno es el pack legofrens y luego vamos a acabar con una una nueva una buena persona y una rita que bueno pues me trae añoranza añoranza cariño de melancolía y llamarlo como quiera pero llamarlo de cuando yo era pequeño y había la revista super pop os acordáis mucho de vosotros que sale la super pop que tenía que salía el super poco que valía tanto a vuelta a salir a vuelta a salir de esta manera pero no es propiamente una revista yo creo que bueno vale dos euros es el número uno y es el poste el gigante de aitana aitana tienes un aita como se dice a itana itana nense o sea él es un fan de aitana esta revista no te puede faltar porque vale dos seguros me imagino que es un poste gigante es un poste gigante da un montón de fotos diminutas de ella con mucha información y bueno pues está presentada pero ya tengo debe ser un poste un poste en grande por la parte de atrás tiene que haber un montón de información así como de todas las queremos ser a itana y es que puedes mirar looks de los más románticos hasta lucir sexy y salvaje porque te descubrimos los secretos de aitana para estar siempre guapísima y a la última bueno y en la nueva revista super pop número uno que quieras o no dicen oye pues si han sacado el poste han sacado en la nueva poste el super pop lo pueden sacar la revista tiempo al tiempo de momento solamente me ha traído esto de acuerdo y esto tiene pinta de ser un poste enorme y por detrás pues nada pues información pequeñito de aitana de acuerdo por dos segundos y luego también os tengo que comentar que aquí la gente que está haciendo la colección de adrenalin pues es posible que hoy hayan salido cromos nuevos cuando tú por ejemplo yo estoy aquí vendiendo no va a un montón de ventas un pimiento porque últimamente la semana ha ido bastante floja pues si yo yo hago un encargo y yo pido una caja de adrenalin pues la chica que me coge el recado pues lo pasa al almacén y el almacén coge la primera caja que pilla es decir cromos antiguos para que os entendáis pero si yo no pido nada y ellos me envían una caja es muy posible que dentro de esta caja hayan cromos nuevos vale ahí está la diferencia en lugar de pedir la que te la envíen significa que yo no soy realmente al 100% si son cromos nuevos hay un cliente que me dijo cuando te lleve una caja me avisa yo le ha avisado abriremos la caja y dicen que tiene que haber las cartas de entrenadores que dice si abriremos un sobre si es bueno me llevo la caja entera bueno pues eso estamos en la textura de saber si realmente son buenos o no son buenos a ver para la gente que aún ha empezado la colección será un buenísimo no pero imaginaos gente que está comprando cromos todo rato y le salen siempre lo mismo se ha repetido pues quizás sea una buena noticia pero ya te digo no no lo sé seguro pero bueno más que nada que lo sepáis que hoy en todos los kioscos hay una nueva caja que puede ser o no cromos buenos buenos de los últimos los últimos fichajes de entrenadores etcétera y ya está la gente con mi amiga aitana mi amiga aitana mejora me voy a despedir de aquí y pues nada pues os insisto de que si no habéis visto el vídeo del sábado que lo veáis bueno pues si os ha gustado el vídeo de hoy me dejéis aquí abajo un buen like cualquier comentario siempre será bien recibido como digo siempre y nada mañana venderemos con paquetería paquetería con las colecciones que salen de siempre igual pues si queréis estar un ratito más mañana pues aquí estaremos con mucho gusto de acuerdo nada un besito y que empecéis bien fuerte la semanita hasta luego